Buenas tardes, bienvenidos a la tercera conferencia magistral de la Feria Virtual de Emprendimiento UAT 2021. Es un honor contar con la presencia de Paulina Cobos, licenciada de Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, que también es fundadora de Vango Joyería desde el 2008 y la comercializadora de franquicias Vango, cofundadora Alicato, Escuela de Capacitación y Liderazgo y Experiencia en Agencia de Viajes Experenciales. Ha liderado proyectos de emprendimiento a nivel nacional, impartido conferencias, talleres y entrenamientos en universidades, instituciones y empresas de México. Ha participado en diversas exposiciones de emprendimiento, franquicias y negocios desde el 2015 por medio de la Secretaría de Economía e instituciones gubernamentales particulares. Actualmente socio activo de la AMF, Acción Mexicana de Franquicias, Comparmex, Canaco, etcétera. Estudio de Administración, Gerencial, Neuromarketing, Neurociencia, Coaching, Ejecutivo, Coaching Otológico, Hipótesis Integral, Gestión Estratégica, Creación de Proyectos, Inteligencia Emocional y Liderazgo. Speaker de TEDx con su conferencia Para Te Vence Tus Miedos. Pues es un honor que estés aquí, Paulina, y te damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias, Hugo. Pues bueno, qué gustazo estar por acá y gracias por toda la amplia presentación en el tema del área profesional. Y algo que me encanta y que quiero compartirles a todos los chicos y todas las personas que están acá enlazándose, es que al final, hasta el día de hoy, en el momento en el que me encuentro, ¿no? Con mis empresas, con mis negocios, con todos estos proyectos y todo lo que he creado, justo inicia en un pasado y quiero compartirles un poquito porque es el tema que me encanta compartir porque, no solo porque lo aprendí a través de metodologías o a través de, digamos, de una universidad, ¿no? Y de un diplomado o de una ciencia, porque verdaderamente es que este tema que se llama bootstrapping, que es lo mismo que el significado de emprender desde cero, es algo que aprendí de manera viva, de manera vivencial. Soy una mujer que viene de una familia de muy escasos recursos y como puedes ver acá en pantalla, esta soy yo hace aproximadamente 18, 19 años y justo fue algún día atreverme, aún a pesar de no tener dinero y en algún momento tener únicamente 500 pesos, aún no entraba a estudiar a una universidad porque no tenía el capital ni el apoyo de una mamá o un papá, ¿no? Que me apoyara a estudiar. Estuve por mucho tiempo en la calle como hippie, como ambulante o como artesano de piso, ¿no? Con muy poco dinero, buscando justo en ese momento era en base a una necesidad para poder comer, para poder salir adelante, para poder comprarme un desodorante, la comida del día, ¿no? Y quiero compartirte que aprender a hacer bootstrapping, aprender a emprender desde cero, verdaderamente es que te da la posibilidad, por ejemplo, de una salida adelante y de dos, de poder aguantar una pandemia o de simplemente crear un nuevo proyecto, un nuevo negocio o muy probablemente tener esta resiliencia de salir a la mejor de un fraude, ¿no? De alguna situación en la cual lo poco o mucho que hayas creado en algún momento puede desaparecer y cuando aprendes este tema que te voy a enseñar en este, en esta conferencia, te puedes recrear y renovar todo el tiempo. El año pasado, cuando se viene el tema de pandemia, actualmente yo tengo unos costos fijos de aproximadamente medio millón de pesos, ¿qué quiere decir? Que si el día de hoy a mis empresas entra un peso o entran dos millones de pesos o tres millones de pesos mensuales, sí o sí, de todos modos, las empresas tienen que pagar 500 mil, 600 mil pesos al mes en nóminas, en rentas, en luz, etcétera. Cuando viene todo esto del COVID, literal, pues había un capital de trabajo y que es un capital de trabajo, bueno, aquel dinerito que tienes ahorrado para cuando justo haya un accidente, alguna situación o circunstancia que colapse, pues podérselo meter y poder volver a, 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 a sostenerte, ¿no? En lo que le das vuelta justo a esa página, a esa situación. Y el año pasado, pues yo viví y creo que mucha gente a nivel mundial y especialmente emprendedores, ¿no? O también personas colaboradores de empresas, vivimos un colapso económico muy fuerte. Actualmente yo tengo tiendas acá en Tampico, en, en Altamas, en Sorianas, en Walmart, justamente ahora el día primero abrimos acá en Monterrey, en San Pedro, en una plaza comercial muy famosa que se llama Fashion Drive. Y todas estas tiendas, pues tuvieron que ser cerradas, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces, en ese momento para mí fue, wow, ¿qué, qué, qué voy a hacer, no? O sea, tenía quizás 2, 3 millones de pesos ahorrados y en menos de 3 meses, 4, pues ya se había acabado el dinero porque ya, ya no había ningún ingreso, ¿no? Y justamente hacer bootstrapping te da la capacidad de renovarte y de salir de donde estés. Entonces, seas ahorita un estudiante o seas ahorita un emprendedor o seas ahorita ya un empresario. La verdad es que nadie estamos exentos de que esto no suceda, ¿no? No importa que hoy tengas una gran empresa, hoy tengas una mediana empresa, hoy simplemente tengas ese sueño en tu mente para decir, quiero emprender, no tengo dinero, tengo 500 pesos, tengo 1,000 pesos, quiero que sepas que sí se puede. Y el año pasado, con 0 pesos, tomé mi combi, ¿no? Que esa, pues ya existía, volví a armar mis pulseras y en diciembre del 2020 inicié un viaje por alrededor de la república de más de 17,000 kilómetros, más de 28 estados, literal, nos echamos casi todo México, ¿no? Toda la república mexicana. Y volví justo a mis inicios, como pueden ver en la pantalla, digo nada más con unas 30 rugas, 30 rugas más y 20 años más de vida. Y empecé de nuevo, pero ahora, pues, justamente por toda la república mexicana, ¿no? Con una guitarra, cantando, ¿cuánto te puede costar una guitarra? Quizá ahí la tengas, ¿no? Con un poquito de productos, con un poquito de hilos, con un poquito de cosas que puedes tú armar y que así no nada más puedes vender quizá pollería, ¿no? Puedes hacer desde unos sándwiches, desde comida, desde raspas, desde algo y empezar ese proyecto. Muchas veces el emprendedor o aquella persona que quiere ser emprendedor está esperando justo por miedo al fracaso, porque hay un miedo inconsciente que está en nuestro cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Quiero que sepan que todos los seres humanos tenemos tres cerebros. Está el cerebro neocórtex, está el cerebro límbico y está el cerebro reptiliano. En el cerebro límbico, donde está una parte de nosotros que se llama la amígdala, se generan muchos miedos de manera consciente o inconsciente. Y uno de los principales miedos que tenemos todos los seres humanos es miedo al fracaso, es miedo al cambio, es miedo a no poder, ¿no? De manera inconsciente. A veces aunque decimos, no, claro, lo voy a lograr, pero está esta sensación de, y si no lo logro, y si pierdo mi inversión, y si pierdo ese dinerito, y si pierdo mi imagen, y si se burlan de mí. Y aprender a hacer bootstrapping te da la posibilidad de atreverte a iniciar desde cero, aunque no tengas ese capital, o esa carrera quizá terminada, o esa maestría, o ese local, o ese conocimiento, ¿no? Porque honestamente es que a mí hay una frase que me ha impactado, y que la hago hoy en día, y la sigo haciendo para avanzar en mi vida. Es una frase que dice así, no esperes aprender a volar, tírate al vacío, y en el camino abre tus alas, y empieza a volar. Y justamente es lo mismo de emprender desde cero. No esperes a tener una carrera, una maestría, un local, un mentor, o algo ya establecido, fijo, para tú sentirte seguro, o a dar ese paso. Empieza ya, empieza desde hoy. Yo te puedo decir que yo era emprendedora, microemprendedora, ¿no? Con 500 pesos, y a la vez era estudiante, y muy probablemente nunca hubiera podido terminar la carrera, y ya tener literal dos empresas terminando la carrera, si hubiera estado esperando a primero terminar la carrera, y después juntar un dinero, y después ver si sabía de finanzas, y ver si sabía de hacienda, y ver si sabía de impuestos, y ver si sabía de recursos humanos. Fue iniciar, y de hecho, no me van a dejar mentir por acá, hay un diplomado en Silicon Valley, que trata justamente lo que te enseña en esta universidad de acá de Estados Unidos, que te enseña justo a aprender del error, ¿no? Aprender a través de las pruebas y los errores, porque al final podríamos tener todo, podríamos creer que ya sabemos todo, podríamos tener ese capital económico para decir, ya pongo mi empresa. Y aún cuando iniciemos, nos vamos a dar cuenta que nunca tenemos esa sabiduría completa y ese conocimiento. Se dice que vamos a morir, aún siendo ignorantes de muchas cosas, ¿no? Y en el camino justo es este proceso de empezar a hacer algo. Ahora, dándote esta introducción, quiero que te preguntes, pues número uno, ¿por qué quieres emprender? Porque evidentemente es un hecho que para poder convertirte en una persona millonaria, ¿y qué es millonaria? Bueno, pues tener más de 2, 3, 4, 5 millones en tu bolsillo, o mucho más. Requieres, pues, emprender, porque elegir no emprender, pues es muy difícil que te puedan estar pagando 500 o un millón de pesos al mes. Elegir emprender y tener una empresa y lograr volverla exitosa, pues sí puedes ganar esta cantidad de dinero al mes, o mucho más. Y por, pero aquí el punto es, ¿de qué serviría querer tener el dinero si al final no tienes una razón profunda del por qué quieres emprender? Porque al final dinero se puede conseguir no solamente emprendiendo, ¿no? Aquí es el punto es que descubras cuál es la razón real de poder emprender. Te voy a recomendar, todas las personas que están por acá, que busques por ahí al ratito que acabe la conferencia o el día de mañana, chécate por ahí en Google o en YouTube, pon la palabra Ikigai. Ikigai significa tener un propósito de vida. Cuando tú verdaderamente encuentras este propósito de vida, funcionas cuatro cosas muy, muy importantes y principales para que tú verdaderamente, no solamente te conviertas en un emprendedor, sino que te conviertas en un emprendedor exitoso personalmente y profesionalmente. Conozco gente actualmente que es un gran empresario, pero que no es exitoso en su vida personal, porque aún a pesar de que tenga esa empresa que le deja mucho dinero, es algo que no le apasiona, es algo que no le gusta y es algo que aún muy probablemente aún no termina de poder delegar y crear un ingreso residual donde esa empresa trabaje solo para él, para poder él hacer lo que le apasiona. Ahora imagínate que desde ahorita que quieres emprender y que a lo mejor dices, bueno, no tengo mi empresa, no tengo este capital, no vengo quizá de padres millonarios o con un con un capital económico que me van a regalar para poder emprender. Ese fue mi caso, ¿no? Vengo de un pueblito que se llama Tamiagua del estado de Veracruz y pues no no éramos o no fuimos una familia este rica o con dinero, no con solvencia económica. Entonces fue empezar desde cero, pero fue descubrir que realmente a mí me apasionaba. Entonces, si tú si tú descubres y fusionas estas cuatro cosas que te voy a decir ahorita, de verdad, no solamente te vas a convertir en una persona con poder adquisitivo, en una persona con dinero, en una persona rica, te vas a convertir en una persona próspera, plena, que goza de una felicidad porque está haciendo lo que le gusta. Entonces, pregúntate por qué quieres emprender, qué realmente te apasiona. Ese es la primer, como el primer tip que te doy, ¿no? ¿Qué te apasiona verdaderamente? Segundo, aparte de que te apasiona, ¿eres bueno para eso? ¿O te has hecho bueno para eso? Por ejemplo, a lo mejor alguien me puede decir acá, bueno, es que a mí me apasiona cocinar, pero si tú no tienes el, te apasiona, pero si no le sabes un poquito a cuánto de sal, a cuánto de condimento, o cómo cocinar ese postre, pues es importante aquí aprender a hacerlo. Entonces, es aprende a cocinar para que así tengas ya dos cosas. Luego, busca si eso que estás haciendo y eso que te apasiona y que ya sabes hacer, si verdaderamente el mundo lo necesita. Por ejemplo, si alguien me dijera acá, no es que yo honestamente quisiera poner un cibercafé, pues ya te diría, híjole, ya fuiste, me explico, un cibercafé hace 20 años era el negocio del momento, hoy poner un cibercafé, pues casi que te vas a la quiebra, ¿no? Tendría que ser algo con una vivencia experiencial muy fuerte y en un punto, quizá en alguna área, pero poner un café, un cibercafé, donde vayas y rentas una computadora actualmente para tener un servicio de internet, pues ya está muy, muy difícil que hoy en día sea algo que el mundo necesite. Pero necesita, por ejemplo, quizá repartos a domicilio, necesita quizá empresas que te minimicen tiempos, ¿no? Porque hoy la gente lo que más está buscando es no perder el tiempo, pero todo lo queremos con un clic. Y bueno, es pregúntate qué requiere el mundo. Y además de qué requiere el mundo, pregúntate otra cosa más. Si verdaderamente el mundo y las personas están dispuestos a pagar por él. Teniendo estas cuatro cosas de verdad has descubierto tu ikigai, has descubierto tu propósito de vida. Y entonces vas a tener algo muy, muy poderoso. En el momento en el que te suceda que quizá alguien te defraude, que quizá la riegues por una falta de conocimiento, que quizá se venga una pandemia porque simplemente el mundo cambió, vas a tener esta posibilidad y esta energía y esta intención tan poderosa y esta razón de ser tan profunda que literal no te va a tumbar nada ni nadie. ¿Por qué? Porque te gusta, porque puedes volver a empezar desde cero y vas a volver a recrear y renovar ese proyecto y ese sueño. Porque no está basado solo en el dinero, en tener dinero a cambio de un servicio producto. Está basado en un sueño, en un gusto, en algo que disfrutas. ¿Me explico? Y bueno, fíjate, te digo aquí esta frase que me encanta que dice, nadie compra lo que haces, sino el por qué lo haces. Y cuando tú tienes claro el por qué estás haciendo ese emprendimiento, de verdad es un hecho que te vas a volver muy exitoso. Por ejemplo, yo actualmente tengo una escuela que se dedica a enseñar inteligencia emocional, gestión emocional y emprendimiento. Y mi razón de ser no es el que hago, es por qué realmente lo estoy haciendo. Pues lo estoy haciendo porque quiero apoyar a las personas que así como yo, que no sabíamos o que no teníamos el capital o que no tuvimos unos padres empresarios o emprendedores o alguien que nos llevara una mentoría y nos apoyara a ese nivel económico y en conocimiento. Pues hoy quiero transmitirlo porque me hace feliz ver a las personas tener ese resultado. Es algo que me llena, que me apasiona, que lloro de felicidad cada vez que veo que la gente está logrando sus sueños. Entonces, pregúntate siempre por qué. Y bueno, aquí la pregunta es cómo voy a emprender, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué quiero hacer? Ya descubrí qué disfruto hacer, qué hago mejor que los nevadas, qué necesidad estoy satisfaciendo. Ya estoy aquí logrando lo que es mi Kigai, ¿ok? Y fíjate algo que te puse aquí que es muy importante. Ideas sin capital, igual el capital aumentará. Capital sin ideas, o sea, dinero sin ideas, tu capital va a disminuir. Entonces, deja de preocuparte por el capital, ocuparte por tener las ideas y empezar a desarrollarlas. Y que esas ideas de verdad vayan de menos a más. Porque fíjense, muy probablemente es muy fácil decir, wow, es que yo quiero poner un centro comercial y veo que el centro comercial llegue, este, que tenga un área donde lleguen los barcos y luego que tenga un área en donde puedas estar arriba. Pues sí, está padrísima la idea, pero para hacer un centro comercial requieres millones de millones de millones de pesos y millones de millones de millones de conocimientos y de metodologías. Entonces, ¿por qué no tener ese centro comercial acá, no? O sea, no te estoy diciendo que pierdas el sueño, pero que verdaderamente empieces desde cero. Empieza con un pequeño local, empieza con un puesto en el rodante, empieza con una manta tendida en el piso, pero empieza ya. Si no, elegir empezar después te pueden dar los 40, 50, 60 años y aún te vas a seguir sintiendo muy probablemente con necesidad de que aún sigue faltando algo. Y a veces lo que falta, lo único que falta es justo atreverte a atravesar el miedo al juicio, al rechazo, al éxito, al qué dirán. Y eso es lo que verdaderamente nos detiene. No nos detiene el dinero ni nos detiene un conocimiento metodológico sobre un recurso humano o administración de empresas o alguna situación así. Nos detiene muchas veces el no atrevernos a atravesarlo. Ahora, ¿cuáles son los principales enemigos del emprendimiento? Pues muchas veces sí. Se oye feo, pero a veces de manera inconsciente y no porque nuestra familia, amigos o círculo social sean malos o porque nosotros, nuestra propia mente sea mala. Muchas veces es porque somos inconscientes y a veces venimos bien felices, ¿no? Yo recuerdo que llegaba y le decía a mi mamá, ay mamá, es que yo algún día quiero tener una joyería y quiero poner un lugar donde yo venda accesorios y luego después yo quisiera enseñarle a la gente cómo hacer ese dinero y cómo emprender cuando lo logre. Y mi mamá me decía, Paulina, tú estás loca. Tú eres mi abuelita, de hecho, también. Tú eres de rancho. Tú no puedes. Somos pobres. Ya déjate, perdón por la palabra, pero déjate de pi, ¿no? Entonces yo me quedaba así de que, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo no nací para eso. Yo vengo de personas que no han logrado mucho. Y pues ya mi mente me lo empezó a decir y me lo dijo por muchos años. Me lo dijo por tantos años que anduve siete años de ambulante en el piso, en la calle y no lograba salir de ahí. Hasta que entendí que el problema de salir adelante no tenía que ver con algo externo. Tenía que ver ni siquiera ni con mi familia, ni con mis amigos, ni con la escuela, ni con el maestro, ni con el círculo social, ni con el gobierno, ni con algo externo. Tenía que ver con mi mente. La interpretación y el poder que yo le daba a esas situaciones, a esas circunstancias, como yo las interpretaba y terminaba yo haciéndolas una creencia limitante, ¿no? Haciéndolas un algo que como si fuera ley, como, ok, pues ya no voy a poder, no va a servir. Entonces, lo primero que requerimos tener, familia, es determinación. Si tú ya tienes un sueño enorme o pequeño, pero si ya lo tienes, aplica y empieza a tener esta determinación de de verdad decirle a tu mente, sí puedo, sí voy, sí lo voy a lograr. A lo mejor no va a estar fácil, pero sé que sí, sí puedo, porque si Paulina pudo, si Juanito pudo, si mucha gente lo ha logrado, ¿por qué yo no? Si al final los cerebros, todos los cerebros y todos los seres humanos somos iguales. Cada vez que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, salimos idénticos, con el mismo cerebro. Y quiero que sepas algo, la inteligencia racional, el IQ que tenemos, sí es heredado, sí lo heredamos de nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Padre inteligente, la probabilidad es muy alta que haya un hijo inteligente, racionalmente. Padre que no es tan inteligente, digamos medio burrito, pues quizá también el hijo pueda salir no tan inteligente, racionalmente. Pero ¿qué crees? Se ha descubierto científicamente que el 80% del resultado de tu éxito y del éxito de cualquier ser humano no tiene que ver con la inteligencia racional. El 80% del resultado del éxito de todo ser humano no tiene que ver con la inteligencia racional, tiene que ver con la inteligencia emocional. Y justo tener determinación y tener persistencia no es una inteligencia racional, no es una metodología, es una inteligencia emocional. Ese está dispuesto a decir, ok, sí, estoy muy mal, siento que no puedo, pero decirle a mi mente, sí puedo, voy para arriba, vuelvo a echarle ganas, me vuelvo a parar, lo vuelvo a intentar, vuelvo a tener esta actitud positiva y vuelvo a elegir recrearme. Es justamente tener esta capacidad de gestionar nuestras emociones e ir rompiendo estas creencias y atravesando estos miedos para justo ese 20% aprendido en la universidad, en la primaria, en la carrera, en la maestría, etcétera, pueda ser aplicado y pueda ser potenciado. Porque ¿cuántas veces hemos visto personas graduadas de universidades universidades y de todos modos no están teniendo el éxito familiar, personal y laboral que quieren en su vida? No tiene que ver con el 10 de calificación nada más, tiene que ver con el 10 de calificación, el 8, el 9 o el 8.5 o 7 de calificación, pero tiene que ver más con esa determinación y esa persistencia y esa capacidad de hacer las cosas. Entonces, te quiero decir esto, fíjate, piensa en macro, sí piensa en ese sueño enorme, sí piensa en todo eso que quieres lograr, pero toma acción en micro. Deja o dejémonos de alucinarnos, por ejemplo, mire, yo hoy, 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 uno de mis sueños es tener por lo menos unas 30 escuelas a nivel nacional, una en cada estado, de lo que es inteligencia emocional, de lo que es mi pasión y mi Kigai. Pero a la vez, tengo también lo que, tengo una constructora y tengo una importadora y tengo unas tiendas de joyería. Y otro de los sueños grandes que tengo es, quiero tener más de 100 sucursales, franquicias de lo que es Van Gogh Joyería. Actualmente tengo 7. Estamos por abrir una en Monterrey, pero quiero 100. Pero te digo algo, no solamente me quedo con esa idea de 100. Voy uno a una, voy paso a paso. Es como aquella persona que quiere que su sueño es terminar, digamos, un este, ¿qué te puedo decir? A lo mejor un maratón de 40 kilómetros. Pues antes de estar pensando en verte arriba del podio con tu medalla del maratón de 40 kilómetros, empieza a accionar en micro, empieza a correr medio kilómetro, empieza a hacer respiraciones, empieza a caminar 20 minutos diarios, empieza después a correr media hora y luego una hora y luego empieza a medir tu ritmo y luego vuelve a hacerlo. Y te aseguro que vas a poder justo llegar a esa, a ese sueño grande, pero es iniciar desde abajo. Te puse aquí nada más como para que aprendas el término, se llama bootstrapping. Es una palabra inglesa que se utiliza justo en el medio anglosajón y es emprender únicamente con los medios que estás a tu alcance. ¿Y cuáles son los medios que pueden estar a tu alcance? Pues número uno, personas a tu alrededor, ¿no? Te voy a dar justo estos principios, ¿no? Personas a tu alrededor y que estas personas que están a tu alrededor, porque te aseguro que tienes Facebook, Instagram, muy probablemente TikTok o ciertas redes, tienes un WhatsApp o un Telegram, tienes familia, tienes amigos, amigos, excompañeros de la primaria, la secundaria, amigos de sociales, del fútbol, qué sé yo. Pues ellos pueden ser tus clientes y que estos clientes los veas como tu sangre. Vamos a quitarle esta sensación de yo soy vendedor y tú eres cliente. ¿Por qué no? Yo soy tu apoyo y tú eres mi amigo, eres mi familia, te quiero echar la mano y a cambio de echarte la mano, pues recibo una gratificación. No hay un intercambio de valor. Yo te doy valor, digamos, yo te doy una joya el día de hoy para que tú le pidas noviazgo a la persona que amas y tú me vas a dar a cambio X cantidad de dinero. Entonces, importante, empieza ya con las personas que estás por alrededor, personaliza tu atención y que es personalizar tu atención. Y esto puede aplicar desde un microemprendedor hasta una gran empresa. Por ejemplo, hoy las toallas sanitarias personalizan su atención. Por ejemplo, la marca Cotex, por ejemplo, ¿no? Tú abres una toalla sanitaria, las mujeres no me van a dejar mentir y hasta viene una frase ahí motivacional para todas las mujeres que eres bella, eres feliz, sonríe, están dando una personalización. Tú vas a una Starbucks el día de hoy y hablan por tu nombre, personalizan la atención. Si te das cuenta, los mismos términos del bootstrapping son los mismos términos de las grandes empresas y de los grandes emprendimientos. Domina el arte de la venta y eso es un súper tip. Si quieres realmente volverte millonario y quieres ser una persona empresaria y quieres ser un emprendedor, sí o sí tienes que saber vender y tienes que saber comunicarte, transmitir e impactar, entregar tu corazón. Porque hay mucha gente que me ha dicho, oye, Pau, por eso yo quiero hacer mucho dinero, yo quiero emprender. A mí me gusta mucho este tema de partes automovilísticas y quiero vender piezas de carros y que no sé qué. Y yo le he preguntado, oye, bueno, ¿y te gusta vender? No, no, no. Quiero contratar a gente que los venda. A mí me gustan los carros, pero no me gusta vender. Entonces, desde ahí, yo he capacitado a muchísimas empresas y he ayudado a muchos emprendedores a crear sus empresas y a generar mucho dinero. Y desde ahí les digo, bueno, es que si tú quieres vender y tú quieres tener mucho dinero, la única forma de que entre dinero por la empresa es a través de la venta. Y si tú no dominas el arte de vender, ¿cómo vas a querer que la gente que traigas a tu cargo, tus colaboradores o tu socio pueda verdaderamente potenciar este nivel de ingresos? Entonces, no te estoy diciendo que tú todo el tiempo vas a ser el vendedor demostrador, pero sí que domines el arte de la venta. Por ejemplo, hoy yo no estoy en mis siete joyerías, ¿no? Tengo un kit, una gama y un, digamos, un área, ¿no? De ventas de muchas chicas que son vendedoras. Y hoy ya no estoy yo ahí, pero sigo dominando el arte de vender. Sigo capacitando a la gerente de ventas para que capacite a todo el equipo de ventas. Entonces, si no sabes vender, si tú sabes vender, de verdad es que nunca serás pobre. Nunca. Puedes estar en Francia, puedes estar dándole la vuelta a la república, puedes estar en Tamiagua, mi pueblo, en un pueblito. Y si tú sabes vender, vas a vender elote, vas a vender comida, vas a vender conocimiento, ¿no? Yo te puedo decir que ahora que justamente fue pandemia, cada domingo yo daba un taller online, 40, 50, 100 personas, hasta 200 personas llegó a ver 100 pesos por cada persona. Por 200 personas ya yo estaba ganando en ese rato 20, 30 mil pesos en tres horas. ¿Por qué? Porque hoy en día tú tienes un celular, tienes internet, que te aseguro que sí lo tienes porque estás ahorita acá en esta comunicación y tienes el arte de la venta y tienes conocimiento de quizás hacer unos grandes ricos brownies, pues te echas un curso de cómo hacer brownies, ¿me explico? Haces un video de cómo hacer brownies, lo trepas a poderlo vender o lo haces a través justo de una plataforma, de un Zoom, qué sé yo, un online en vivo y ya estás creando. Entonces, es importantísimo que de verdad aprendas a vender. Controla tus gastos porque muchas veces ya estás teniendo dinero y nos emocionamos y empezamos a gastar de más. Y aquí es bien importante cuidar mucho los pesos. Ese gasto hormiguita que no nos damos cuenta es lo que nos hace el diferencial para poder tener una reinversión y poder crecer ese pequeño emprendimiento, llevarlo al siguiente escalón. Entonces, cuida tus gastos, minimiza tus gastos, busca la forma de ahorrar y utiliza redes sociales. De verdad, a veces las redes sociales solo las estamos utilizando para el meme, para el cotorreo, para el chisme, pero verdaderamente las podemos utilizar para aprender, para, pues, justamente inspirarnos de personas que han logrado tantas cosas para vender, para posicionar nuestro negocio. ¿Cuánto te cuesta hacer una página en Facebook? Nada, 10 minutos, ya tienes tu página. ¿Cuánto te cuesta hacer un logo el día de hoy? Nada, hay aplicaciones gratuitas como Canva, etcétera. Bajas, bajas la aplicación, haces tu logo. Quizá, obvio, no va a ser como un logo de un diseñador profesional, pero puedes ya armar tu logo. ¿Cuánto te cuesta hacer un post? 20 minutos tuyos, ¿no? Que empieces, que compartas tu post, que compartas tu promoción, que se lo compartas a todos tus grupos de WhatsApp, de amigos, de conocidos, de tus redes, de grupos de Facebook, de Instagram. Entonces, ahí empiezas a hacer de esta pequeña idea empezarle a dar forma y sobre ese camino vas avanzando. Entonces, siempre tienes recursos que no sabes que tienes. Por ejemplo, alguien me decía en algún momento, oye, Pau, este, y es que la verdad es que no, 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 no tengo ni quien me apoye. Y le decía yo, oye, ¿no tienes un hermano, un sobrino, tu novio, o tu pareja? Por ahí, no, pues sí, tengo un sobrinito que ahorita no está haciendo nada. Dile, oye, pues dale chamba, ¿no? Es que no tengo dinero. Bueno, no le des chamba. Hazlo tu socio. ¿Cómo lo puedes hacer tu socio? Bueno, ¿sabes qué? Vas a ser socio minoritario. De cada venta que tú tengas, te vas a llevar tú el 30%. Yo me quedo con el 70. Y listo, gana tu sobrino y ganas tú. No tienes que hacer una inversión porque va a ganar que tanto se mueva, que tantos resultados tenga. Y literal, esa chica al día de hoy está ganando cerca de 25 mil pesos al mes de encontrar, justo hacer su propio bootstrapping. Imagínate, la chava tiene 22 años, está ganando 30 mil pesos al mes, aún no termina la carrera y ya es una emprendedora que está generando dinero de 30 mil pesos al mes. Que imagínate que el día de mañana cuánto va a poder tener en su bolsillo porque hoy ya está creando y sosteniendo una empresa que cuando ella se gradúe, pues ya lleva dos, tres años de experiencia adelantada. Y cuando lo hace, los viernes, los sábados, los días que puede, por las tardes, por las mañanas, en los breaks y va sosteniendo y se va apoyando justo con esos recursos. Hay un estudio en Harvard que quiero comentarte porque es muy importante tener los sueños, pero si tú no eliges, no eliges escribirlos. Fíjate, ve lo que dice aquí. Solo el 3% de las personas tienen objetivos y planes escritos. La mayoría de la gente está justo aquí, en el 70%. No tiene planes escritos, ni siquiera lo dice, solo está como, no lo dice porque, ay no, ¿qué van a decir? Que mejor no, se ceba, ¿no? Esa creencia de, ay no, no hay que decir nada, se ceba. Si se va a cebar, se va a cebar. Y no se va a cebar porque lo dijimos. Se va a cebar porque no tuvimos la capacidad de hacerlo. Entonces, no lo verbaliza, no lo escribe, no tiene un plan. El 20% sí lo verbaliza, pero no lo escribe. Y solo el 3% lo escribe. Y justamente ese 3% de las personas que escribimos nuestros planes, que los ponemos en un pedazo de papel, ¿no? Y le damos estructura. Aún, fíjate, yo te voy a decir, obviamente, el día de hoy pues ya tengo unos planes estratégicos por el conocimiento que tengo, pero cuando estaba en la calle y ni siquiera tenía aún una carrera, pues en una hojita literal yo ya decía, bueno, a ver cómo le voy a hacer, cómo llevo mis gastos, quiero lograr esto. Entonces, desde ahí ya es empezar a escribirlo, es empezarle a dar forma. Ahora, hay tres elementos clave para crear dinero. Bien, te los voy a decir rápidamente. Si quieres, puedes tomarle screen por ahí o irte los escribiendo. Lo primero es la carnada. ¿Cuál es la carnada? Pues bueno, tu producto o tu servicio, no es lo que tú estás ofertando al mundo, ¿ok? Siguiente elemento, el anzuelo. Entre más anzuelos tú tengas y generes, más posibilidades de ingreso y de riqueza vas a tener. ¿Y cuáles son tus anzuelos? Bueno, aprender herramientas de ventas, aprender herramientas de marketing, no de mercadotecnia, aprender embudos de venta, servicio al cliente y lo más importante de todo esto, además, es el servicio postventa. Y hoy te vas a decir, ah, la nombre es mucho, ya mejor no voy a emprender. Pues bueno, puedes empezar de lo que ahorita sepas. Por ejemplo, un servicio postventa con alguien es poderle decir, ¿sabes qué? Gracias, de verdad, gracias por tu apoyo, le das un chocolatito y eso es un servicio postventa. El día de mañana muy probablemente tengas el servicio postventa de Liverpool, pero hoy ya puedes tener un servicio postventa. El agradecer ya es un servicio postventa. El saludar a tu cliente 15 días después que él te compró, no para venderle, simplemente para desearle, para ver cómo va su producto, qué tal le funcionó, qué le pareció. Eso es un servicio postventa. Y siguiente es el pescador, ¿no? Y tú eres el pescador. Si tú te apoyas a tu mente a de verdad ir acabando con tus creencias limitantes, ir incrementando y haciendo nuevas creencias expandibles, nuevas creencias de poder saber y revisar cómo están tus valores. Porque algo bien importante, tú puedes tener todo esto, puedes tener todas las herramientas, puedes tener todo este conocimiento, pero si tú no tienes valores y no tienes energía y no tienes actitud, no hay conocimiento alguno que te lleve a tener éxito. Porque los valores tarde o temprano se terminan notando en cualquier emprendimiento y alguien, un emprendedor deshonesto no le dura mucho el negocio, un emprendedor tranza tampoco le dura mucho el negocio, un emprendedor flojo, apático, sin energía, pues por muy bonito que esté su producto, nadie va y le compra a alguien que está enojado, triste, decepcionado, mala vibra. Entonces es bien importante. Ahora, antes de acabar y avanzando con todo esto, piensa en un mínimo producto viable, este es el MVP, el famoso MVP. ¿Cuál es tu mínima, la mínima expresión de ese emprendimiento? Y justamente empieza a renovarlo a través de prueba y error, a través de prueba y error. Por ejemplo, si digamos, vas a vender, no sé, se me ocurre hamburguesas. Bueno, pues muy probablemente hoy tu mínimo producto viable sea la hamburguesa típica, aún no le estás poniendo una cajita, aún no le estás poniendo un diseño especial de una banderita en la parte de arriba, porque quizá no tengas el proveedor, pero ya tienes el mínimo producto viable. Y después empiezas a mejorarlo, quizá mejoras la carne, quizá mejoras el empaque, quizá mejoras que ya vas a tener ticket el día de mañana. El punto es ya diseñar cuál va a ser tu producto, el más, el más mínima expresión que ahorita ya puedas tener bajo tu recurso. Otro tip que te quiero dar es que evita, en las creencias inconscientes del inconsciente colectivo que tenemos los mexicanos, nadie nos gusta fracasar. De hecho, aquella persona que te digan es un fracasado, es como eres el tonto de tontos, ¿no? Entonces, algo que te puedo decir para que tu mente descanse, deja de decir que estás fracasando. Te invito a decir, funcionó, no funcionó. En lugar de decir, ay, tuve éxito, guau, o fracasé, mejor di, esto me funciona y esto no me funciona. Esto me funciona y esto no me funciona. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú superes un no funciona a que tu mente, bajo la creencia que tenemos colectivamente, supere un fracaso. Entonces, quítate la palabra fracaso y éxito, te invito a ponerte funciona y no funciona, porque es un hecho que a través del proceso de convertirte en un gran empresario, y aún siendo un gran empresario, es un hecho que vas a fracasar. Y muchísimas veces, una vez hice un Fuck of Nights, que por ahí lo puedes encontrar en YouTube con mi nombre, con Paulina Cobos. Y te puedo decir que si a mí me dicen cuántos fracasos tienes y cuántos éxitos tienes, yo calculo que yo tengo cerca de unos 700 fracasos en mi vida. Y de manera empresarial, yo he fracasado unas 17, 18 empresas. Imagínate, 18 empresas, 18 emprendimientos, 18 proyectos, le he pegado a cuatro. Pero esos cuatro son lo que hoy me hacen ser millonaria. Y si no hubiera estado dispuesta a fracasar esas 17 negocios, nunca podría tener estos cuatro. Y aún estando estos cuatro, dentro de estos cuatro que hoy están funcionando, ahí también ahí no funcionan. Ahí de repente empiezo a implementar cosas nuevas y la riego, y me fracasa esa área y la renuevo. Entonces, elegir emprender de verdad es estar dispuesto a estar fracasando constantemente, a veces diario, a veces cada mes, a veces cada dos meses. Pero es justo tener esta capacidad de aprender del mismo error para que verdaderamente, pues, no la volvamos a regar bajo la misma acción. Entonces, piensa siempre en ese mínimo producto, ve esa mínima expresión viable, ve cómo lo puedes vender, cómo puedes dar valor a esa persona que está enfrente, y empieza a ponerte un número crítico diario. ¿Y qué es un número crítico diario? Pues, ¿cuánto es lo mínimo que quieres vender hoy? Ok, voy a vender trolelotes. Ok, hoy mi meta es vender 20 trolelotes. Busca tu punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Si vender trolelotes el día de hoy afuera de tu casa, te cuesta aún decir, haber comprado el elote, el vasito y bla, 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 te cuesta 300 pesos, y al elote tú le ganas el doble, pues, hay que vender 600 pesos. Si cada elote lo vendes a 10 pesos, pues, hay que vender 60 elotes, 60 trolelotes, para entonces, literal, reponer esos 300 que gastaste y tener otros 300 para poder reinvertir. Si te quieres quedar tablas, pues, solo con 300. Si quieres tener una utilidad, pues, entonces, hay que vender más. Entonces, ve cuál va a ser tu número crítico diario, o sea, esa cantidad que quieres vender. También en la mínima de expresión, que no te lleve a pérdida, aunque no te esté llevando a una utilidad tan grande, para que de ahí partas y de ahí, entonces, empieces a irte poniendo nuevas metas. Yo le recomiendo siempre las metas, evalúenlas cada mes y cada semana vayan autoanalizándose cómo va su evolución. Y acuérdate que muy probablemente, de repente, le vas a pegar muchísimo y de repente te va a ir para abajo, pero justo es llevar un promedio y ver cómo vas evolucionando a través de cada mes y del tiempo. Y bueno, lo que te quiero decir acá es que te impulsa tu talento, tu disciplina. Definitivamente, el talento no sirve mucho, familia. Tú puedes ser muy bueno para algo, pero si no tienes una disciplina de estarlo haciendo todos los días, de verdad es que eso te va a ir completamente para abajo. Entonces, hay que disciplinarse, así como en la dieta, así como en el amor, ¿no? Tú puedes amar mucho y te puede amar mucho tu novia y tu pareja, pero si tú descuidas tener esos detalles, y no me refiero a dejarle una rosa, ¿no? Pero esos detalles, decir cómo estás, te amo, estoy para ti, de repente dar un detalle físico, ¿no? Pues obviamente también el amor se acaba y justo esa es disciplina en el amor. Ahora, ¿cómo puedo llevar yo disciplina en mi emprendimiento? Pues justo estarlo haciendo todo el tiempo. Ahora, algo que te quiero decir es que nunca tus ingresos van a crecer más si tú no creces más. Entre más tú crezcas, más vas a poder tener dinero. Y bueno, el secreto de la riqueza definitivamente es el aprendizaje, por eso te lo puse aquí. Entre más sepas, entre más cosas conozcas, entre más aprendas a través de la prueba y el error, pues mayor dinero vas a poder tener porque mayor aprendizaje vas a poder tener. No te desesperes, a veces el resultado no se ve luego, luego. Te digo, yo siete años anduve en la calle, ¿no? Anduve vendiendo en los rodantes, en los tianguis, y me desesperaba, pero justo no perdí esa constancia y esa disciplina. Aunque a veces lloraba, aunque a veces quería mandar toda la fregada, aunque a veces ya estaba harta, es justo sostener esta disciplina. Y a veces te vas a hartar de la escuela, y a veces te vas a hartar de la familia, y a veces te vas a hartar del mundo. Pero es justamente darte un respiro para volver a recordar el para qué lo estás haciendo, lo que te dije al principio, y volver a ponerte en el camino. Así es que, bueno, la clave del éxito es la energía, es renovarte, es respirar. Es de verdad decir esta parte de... Voy de nuevo. Me vuelvo a parar, ¿no? Como cuando está uno en la fiesta y dices, ay, la regué, no, hombre, no, no, no estuvo bien. Y dices, ay, bueno, pues ándale, me echo la siguiente rola, ¿no? Me vuelvo a parar, a cotorrear. Me vuelvo a parar en el amor y vuelvo a atrever a enamorarme de una nueva pareja. Me vuelvo a parar en, no sé, en el ejercicio y vuelvo a cargar la pesa. Es justamente tener esta energía de nuevo. Te dejo por último, antes de acabar, esta fórmula, yo la creé. Está en una de mis charlas TEDx, por ahí puedes checarla en YouTube si le pones Paulina Cobos. Te va a salir 14 minutitos de cómo explico esta fórmula del éxito de manera profunda, basada con el suicidio de mi padre. Quiero que sepas que yo a mi padre lo encontré a los 30 años a través de redes, a través de Facebook y fue una persona que justo nunca avanzó en su aprendizaje. A pesar de que tuvo muchos conocimientos, nunca basó su aprendizaje y nunca aprendió sobre el amor. Y a pesar de que sea acciones y a pesar de que quizá tenía actitud, le hicieron falta dos elementos claves para poder él estar bien y bueno, terminó honestamente, pues matándose. Y quiero compartir, terafíjate. Lo primero es que hay que tener actitud. Si quieres ser un gran emprendedor o quieres ser rico, aplica para todas las áreas de tu vida, tienes que tener actitud. ¿Quieres tener una gran relación de pareja? Pues ten actitud de ser de una gran pareja, ¿no? Ten estas ganas, esta disposición, porque en México nos dicen que querer es poder. No, es que querer es poder. No es cierto. Querer no es poder. De verdad, rompan ese paradigma. Querer no es poder. Tú puedes querer muchísimo. Puedes querer ser millonario. ¿Y cuántas millones de personas en México quieren ser millonarios? ¿Cuántas millones de personas quieren tener una relación sana? ¿Y cuántos divorcios hay? ¿Y cuánta persona escasa económicamente hay? Querer no es poder. ¿Cuántas veces la selección de México se ha ido al mundial queriendo ser el que gana y el que se trae el primer lugar? ¿Y cuántas veces se la ha traído? Entonces, olvídate de querer es poder. Todas las cosas que la gente ha logrado, no nada más ha sido porque ha querido, no nada más ha sido por la actitud. Ha sido porque ha querido y además ha sido porque ha aprendido. Yo puedo morir de ganas de querer pilotear un avión, pero si yo no aprendo a pilotear un avión y no tomo acción de cómo pilotearlo y además no disfruto en amor eso, por mucha actitud que tenga ganas de pilotear un avión, me mato. O hacer un mole o lo que tú quieras. Entonces, te comparto esta fórmula. Son cuatro A's. Es actitud, es aprendizaje, es acciones y es amor. Y amor tiene que ver con amor propio, con amor al enemigo, con amor al animalito, con amor a la pareja, con amor a tu familia, con amor a lo que haces, con amor a tu mundo. Y ese para mí es la clave verdaderamente de lograr el éxito. Y pues bueno, es un gusto para mí compartirte. Estoy llegando ya al término de esta charla. Me encanta por acá poder compartir. No sé cuál sea por acá el procedimiento, si hay charlas, si hay preguntas o qué más. Me despido con esta fotito. Estamos ahí, de hecho, en la Reserva de Shankán, con justamente haciendo bootstrapping, lo que te decía. Tal cual, metidos en la Reserva de Shankán, es allá por Tulum, en la Riviera Maya. Y en un pueblo muy chiquito, haciendo dinero. Pues, qué gustazo de verdad estar acá con todos ustedes, charlando, platicando, conociéndonos. Y pues, no sé si es por acá que prosiga, si hay una preguntita o algo. Muchísimas gracias, Paulina. Pues, muy enriquecedor tu experiencia y te felicito por tu resiliencia y sobre todo tu éxito que has tenido a lo largo de estos años. Ya teníamos años sin vernos, ¿verdad?, desde la carrera, pero un gusto volvernos a encontrar y volverte a ver con tanta pasión y con tanto gusto con lo que haces y con las experiencias que has contado. Vamos a dar un espacio, nada más, para una pregunta del auditorio y, posteriormente, pasamos a la entrega de un reconocimiento por parte del maestro Marco Moreno, que te va a hacer. Y básicamente la pregunta es, en base a todas estas experiencias que tú has vivido, la situación que se está viviendo hoy en México con la parte de la pandemia, la inflación, ya es más difícil para todos competir y ser emprendedores. ¿Qué les recomiendas a estos jóvenes que te están escuchando y que quieran emprender en base a estas condiciones que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, lo primero es hacernos conscientes que definitivamente no es simple, no es así de ya quiero emprender y va a estar todo fácil, pero que también nos hagamos conscientes que hoy es difícil, pero hace 20 años también era difícil y hace 100 también era difícil. Siempre ha habido limitantes y siempre lo va a haber y que al final solamente hay dos caminos, ¿no? El me atrevo a elegirlo y a luchar por eso y a caerme y a volverme a levantar y a ir avanzando en el camino o me quedo esperando a que se acabe la pandemia, a que el gobierno cambie, a que la inflación se deje de inflarse, ¿no? Y pues definitivamente la probabilidad es que esto no cambie tanto, ¿no? Entonces, es elegir empezar a hacerlo y que lo que tengamos acá, esto está comprobado. Todo lo que nosotros tenemos en la vida es directamente proporcional a todo lo que tenemos en nuestro mundo interno. Todo lo que nosotros tenemos tangiblemente acá es directamente proporcional a lo que tenemos tangiblemente aquí. y si nos invertimos en nutrir esta parte de acá, justamente aprendiendo en la escuela, ¿no? Aprendiendo en la universidad, aprovechando a nuestros maestros y además aprovechando nuestro propio potencial porque nosotros somos nuestros peores enemigos. No es el gobierno, no es la inflación, no es la persona que nos roba. Somos nuestra falta de capacidad de hacer cosas diferentes. Y pues con eso me despido. No hay una frase que hice, que a mí me encanta y cierro con esto es no hay problemas grandes. Habemos personas pequeñas. El problema siempre es el problema y ahí va a estar. Pero el problema es este. La persona es este. La persona puede ser este y el problema sigue siendo este. Entonces, la decisión está en nosotros, en crecer nosotros internamente para después poder tener los resultados acá afuera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Paulina, por tu experiencia y por compartirla con nosotros y con el auditorio, con los jóvenes emprendedores de la Universidad de Otro de Matamolipas. Cedo la palabra al maestro Marco Moreno, director de desarrollo profesional, para entrega de reconocimiento y conclusión. Hola, muchas gracias, Hugo. Paulina Cojos, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Excelente tu participación. Bueno, más bien todo lo que nos transmitiste a nosotros y a los jóvenes. Muy motivador. Mucha información. Creo que coincido contigo. No hay un tema de actitud, no de emoción, de aprendizaje. Y algo muy importante, que es la pasión o el amor en el que hacemos las cosas. Hoy tenemos, aparte de los asistentes, pues 46 proyectos e ideas de negocio, que en un rato más vamos a dar los reconocimientos, a aprender. Y lo que queremos es precisamente que pasen de cero a uno, que sea ese emprendimiento de cero a uno o a cien, que lo hagan. Y creo que con todo lo que tú nos has dicho hoy, lo van a hacer los muchachos y por eso te agradecemos mucho. Pues bueno, termino con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional, así como la coordinación de emprendedor del maestro Hugo Silva. Otorga el reconocimiento a Paulina Cobos por participar en la conferencia Emprendedor desde Cero, realizada el día 25 de noviembre, el día de hoy, del 2021, en el marco de las actividades de la Feria Virtual de Emprendimiento UAT. Realizado en Ciudad Victoria de Tamaulipas y en toda la entidad, es a través de la plataforma Teams, Verdad, Belleza, Providad, firmado por el ingeniero Gabriel Vigueras Tenorio, Secretario de Vinculación. Te agradezco mucho a nombre de toda la universidad y nuevamente, pues bienvenida a la universidad. Esperemos que seguir participando contigo. No sé, Hugo y Paulina, si tengan algún otro comentario final. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que están por acá. Gracias, licenciado. Gracias, Hugo. Gracias a todos. De verdad, chicos, todos los que están acá escuchándonos, híjole, de verdad, tener esta posibilidad y este apoyo a través de la universidad, ¿no?, de emprender y de llevar todo esto. Ahí lo tienen. Hay que aprovecharlo, ¿no? Y es de energía y es de actitud y justamente de aprender y de aplicarse y de aprender a ser equipo y dar esa estrita. Esa estrita es el que nos va a llevar justo a ir subiendo esos escalones y a llevar ese sueño a que se vuelva realidad de manera grande y potenciada. Pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Un gusto y espero vernos pronto para seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.